Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy del curso de álgebra. Hoy vamos a trabajar el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar el sistema de ecuaciones. Ustedes saben trabajar muy bien las ecuaciones. Muy bien, cuando tenemos que despejar para hallar una variable. Pero esta vez, cuando hablamos del sistema de ecuaciones, vamos a tener que relacionar, en esta oportunidad, dos ecuaciones. Se llama sistema de ecuaciones o sistema de ecuación lineal. ¿Ya? Cualquiera de los dos puedes encontrarlo. En donde vas a utilizar métodos. Vas a utilizar técnicas de trabajo. ¿Cuáles son esas técnicas? Lo vamos a conocer a continuación. Entonces, lo que vas a hacer en sistema de ecuación, ¿qué es? Vas a relacionar ecuaciones, ¿ya? Y vas a trabajarlo como si fuese un bloque, una matriz. Vamos a ver, sistema de ecuaciones, nuestro tema del día de hoy. En donde vamos a tener un conjunto de ecuaciones finitas simultáneas, obviamente lineales, para los cuales se buscan las soluciones comunes. Existen cuatro métodos para resolver este sistema de ecuaciones. Método de sustitución, el método de igualación, de reducción y el método gráfico. Hoy nos vamos a enfocar en el método de reducción. ¿Por qué se llama método de reducción? Porque vamos a eliminar. Y una vez que eliminemos, vamos a poder reemplazar y hallar los valores, tanto de las incógnitas como X y Y. Y así obtendremos un conjunto solución. Método de reducción. Observa aquí. Observa. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando tengas este tipo de ejercicio, conocido como sistema de ecuación? Lo primero que vas a hacer es ver la variable. Ver las letritas. ¿Qué letritas tienes? X y Y. X y Y. X y Y. Y. ¿Cierto? Ya miraste que tienes dos, tienes ahí dos letritas. Ahora vas a observar cuáles, ya sea la X o sea la Y, que tienen signos distintos. Igualitos. Que tienen signos distintos. Y. Y. Muy bien. El Y. El Y tiene signos distintos. Son igualititos. No tienen un número adelante, solamente el uno que no se coloca, pero tienen signos distintos. Cuando tienen signos distintos, se van ahí. ¿Ya? Cuando son igualititos, tienen signos distintos, se van. Y lo que te queda, y lo que te queda, vas a sumar, esto te quedó, y esto te quedó. Ellos lo vas a sumar. ¿Qué vas a hacer? Voy a sumar. Voy a sumarlo. Voy a sumarlo. Voy a sumarlo. A sumarlo. Vas a sumarlo. Vas a sumarlo. Y vas a sumarlo. Ya está. A ver, súmalo. 5X es igual a 35. 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 Sumamos las X y también sumamos la parte numérica. 5X es igual a 35. Se simplifica. Ahora, a ver, a ver, para todos. Yo sé que acá son muy hábiles en matemáticas, pero tenemos que pensar en todos. Una vez que obtenga esto, ustedes ya conocen el método de simplificación. Aquí vamos a simplificar. Sacamos la quinta y sacamos la y. Entonces, X va a tomar un valor. ¿Cuánto vale X? 7. 7. 7. 7. 7. Una vez que yo haya el valor de X, estás observando, me falta hallar Y. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar. ¿Dónde voy a reemplazar? Donde se encuentre mi incógnita, que voy a hallar en este caso el Y, con el signo positivo. ¿Cuál será? ¿Arriba o acá abajo? Arriba. 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 Porque de arriba tiene signo positivo. O sea, voy a reemplazar donde esté el signo positivo. Voy a reemplazar donde esté el signo positivo. 2X más Y. Voy a hallar Y. Ahora reemplazo. 2. Estás tomando nota, ¿cierto? Porque sabes lo que vas a hacer luego. 2. X. ¿Cuánto vale X? 7. 7. 7. Más Y. Es igual a 20. Ya está. Ahora te pregunto. 2 por 7. 14. 14. 14. ¿Cómo pasa? Resta. Pasa restando. Si pasa restando, sería 20 menos 14. ¿Cuánto vale Y? 6. Y es igual a 6. Y es igual a 6. Y es igual a 6. Y ya obtuve. Una vez que tengo estos dos, lo que me falta colocar es el conjunto solución. Conjunto solución. El conjunto solución voy a tener que colocarlo, ¿ya? A través de llaves, como no tengo llaves aquí en la tecla. Lo que vamos a hacer es colocar siempre, primero va el X, que sería 7. Y luego va el valor de Y, que sería 6. ¿Ya? Entonces, ¿entendiste qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Ya notaste? ¿Ya notaste ahí? ¿Ya notaste tu ejercicio que acaban de resolver? ¿Ya notaste? Ya sabes cómo vas a trabajar el día de hoy. Hoy vas a visualizar las variables. Número 1. 2. Una vez que visualizas las variables, identificas aquel que sea igualito, pero con el signo contrario. Uno tiene que ser más y el otro tiene que ser menos. Número 3. Eliminas eso. Y luego lo que te quedó, vas a sumarlo. Sumas de manera lineal, en vertical. ¿Ya? En vertical. Y vas a obtener el valor de la primera incógnita. En este caso, hallamos a X. Una vez que hay ese X, reemplazas. ¿Ya dan y apágame el WhatsApp web? ¿Ya? Reemplazas. Si alguien te está preguntando de salud, no le pases nada. Apágalo. Nadie me está preguntando. Haya corazón. ¿Ya? Una bromita. ¿Ya? Vamos a, entonces, a reemplazar. Una vez que reemplazas, ¿ya? Despejas y hallas la otra variable. Al final, colocas con punto solución, primero el valor de la X, y luego el valor de la Y. ¿Ya? Primero el valor de la X, y luego el valor de la Y. De esa manera es como vas a trabajar. Miss, ¿dónde lo copio? Puedes copiarlo en tu libreta, puedes copiarlo a la espalda de tu ficha, donde tú mejor lo decides. ¿Ya? Veo varios que están inmóviles. Yo asumo que ya terminaron de copiar. Entonces, ¿pensaste que lo voy a dejar? No, lo voy a borrar. Porque tengo que seguir trabajando. Por ahí escuché a un Miss. ¿Alguien me iba a decir algo? Miss, este, ¿qué pasa si las variables tienen el mismo signo? Se suman. Es por eso que tengo que identificar a aquel que tenga con signo cambiado. Porque si tienen el mismo signo, simplemente se van a sumar. Y recuerda... ¿Cómo? ¿Y si tienen distintos signos, se restan? Si tienen distintos signos, se han eliminado. Puesto a lo que mencioné aquí. Tienen que ser idénticamente iguales. En este caso, justo se va a sumar a lo que dijo Estrella. ¿Qué pasa si tienen iguales? Mira, aquí las X son iguales, pero los dos tienen más adelante. No se coloca el más adelante. No se coloca, pero se suma. En cambio, aquí las Y son iguales, pero tienen signos diferentes. Entonces, estos que tienen signos diferentes son los que se van a ir. Por eso está tachado. Y aquí, ellos de aquí, como tienen el 1 delante, se suman. X más X me da 2X. X 13 más 27 me da 4X. Luego simplifico y X me da 20. Entonces, tengo que observar muy bien lo que voy a hacer. Luego, ¿qué voy a tener que pensionar? Lo siguiente, que voy a reemplazar. Reemplazar o sustituir. Es lo mismo. Reemplazar o sustituir. Vos dicen, sustitución. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está X? Coloco 20. Aquí está 20. 20 más Y es igual a 3. 20 pasa a restar. Y Y sale negativo. Miss, ¿puedo obtener una respuesta negativa? Sí. No hay ningún problema que tu respuesta salga negativa. Tienes que seguir simplemente el método que te estoy planteando. Primero, reducimos. Y luego, reemplazamos. Al final, coloco el conjunto solución 20 punto y coma menos 7. Primero va el X y después va el Y. Primero va el X. Voy a colocarlo de todas maneras. Y después el Y. Para que sepan y no les quede duda de ello. ¿Listo? ¿Sebastián? Ahora sí. ¿No te veía? No sabía si estabas o no estabas. Ah, hola. Muy bien. Ahora sí. Entramos a nuestro texto. Por favor, por favor, por favor, me copias tal cual el texto. No me saques número de invento. No me escribas cualquier cosa. Escríbeme lo que estamos trabajando. Escríbeme lo que estamos trabajando. ¿Ya? Yo me doy cuenta. No es que no quiera decirte. No, yo me doy cuenta cuando estás haciendo otra cosa. A ver, no te he visto escribir nada. Asumo que todo lo copiaste. Nada me ha escrito. He hecho ya dos ejemplos. Y ninguno te he visto escribir. Escrito. ¿Dónde está escrito? Eso es lo que está en el texto. No, acá está escrito en el libro. A mí lo he copiado. Ahí lo has copiado. Ya. Vamos a ver. Voy a ver quiénes han estado atentos. No voy a empezar esta vez con la parte de atrás. Gabriel, empiezo contigo. A ver aquí, Gabriel. Observa. Y a mí. ¿Quién crees que se va? Los dos. Los dos. Mira qué estoy haciendo. He vuelto a copiar. Aquí no he hecho nada. He vuelto a copiar porque voy a trabajar en orden. He encasillado lo que se va a ir. Ahí está. Lo encasillé. ¿Por qué lo encasillo? Porque tengo que recordarte qué es lo que vas a hacer. Luego, ¿qué hago, Gabriel? Sumo el 12 más 10. ¿Y las X? También. También. ¿Cuánto me sale? 2X es igual a 22. Muy bien. ¿Luego? Se simplifican y sale X es igual a 11. Muy bien. ¿Ahora qué voy a hacer? Emplazar en 1. Ya sería X más Y es igual a 12. Que sería 11 más Y es igual a 12. Es igual a 12. Muy bien. ¿Cuánto vale Y? Y es igual a 12 menos 11. ¿Ya? ¿Cuánto es? 1. 1. ¿Conjunto solución? ¿Quién va primero, la X o la Y? ¿La X? ¿La X? ¿Qué coloco entonces? ¿Cuánto salió X? X salió 11. ¿Y Y? 1. ¿Cuánto sería el conjunto solución? 11,1. 11,1. Punto y coma. Porque 11,1 es 11 enteros un décimo. 11 punto y coma 1. Siguiente ejercicio. Voy a la siguiente pantalla. Voy a tomar por pantallas. Siguiente ejercicio. A ver aquí. Astrid. Ya, Miss. Este, vamos a simplificar las Y. Ya, las Y. Muy bien. Y entonces, este, vamos a sumar las X. Que sería 12. X. Y le igualamos, este, a 10. A 10. Muy bien. Se simplifica y sale X es igual a 5. Muy bien. Ya llegamos X. Ahora vamos a reemplazar X más Y es igual a 6. Sigue. Muy bien. Ya. Ya, Miss. Este, vamos a poner 5 más Y es igual a 6. Y esto va a pasar a restar que sería Y es igual a 1. Muy bien. Conjunto solución. Miss. Listo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Conjunto solución. Y ya me dice, este, sería 5 punto y coma. Punto y coma. Punto y coma 1. Muy bien. Listo. Muy bien, Astrid. Muy bien, Astrid. Siguiente. Muy bien. Estefano, número 2. Sí, ya. Ahí se sumaría 12 y 15 con X con 2X. Sería 3X es igual a 27. Ya. ¿Qué hago con las Y? Ah, sí, ¿saben? Se eliminan. O sea, sí, es que no. Ya. También 3X es igual a 27. No te olvides, porque si no las eliminas, es como que... Sí, ya. Después sería 27 entre 3, que sería 9. Muy bien. Ya. Después, para reemplazar, sería X más Y es igual a 12. Ya. Ya. X, ¿cuánto vale? X vale 9. Ya. 9 más, ¿cuánto me da 12? H. Ah, ya. 12, ya. Después, 3. 3. Llévale 3. Llévale 3. Ya. Llavecita. 9,3. Muy bien. Llavecita. Excelente. Ya ves. Muy bien. Siguiente. A ver, aquí tenemos. Dago. Ya, mis. Ahí, primero, simplificamos las Y. Muy bien. Las Y. Y se suman las X más 4X y 16 más 19. Muy bien. X más 4X es 5X y 16 más 19 es 35. Sería 5X es igual a 35. Se simplifica y sale X es 7. Muy bien. Ahora. De ahí, reemplazamos y sería el X más Y es igual a 16, pero como ya tenemos X, sería 7 más Y es igual a 16. Y es igual a 9. Y es igual a 16 menos 7 y Y es 9. Conjunta solución. Es 7 punto y coma 9. Muy bien. Ahí tenemos el ejercicio y dos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos anotando. Voy a dar chance para que puedas copiar, puedas trabajar como debe de ser. Tengo 27, 26, me ha faltado. Tengo 27, 26. ¿Qué me ha faltado? A ver, a ver. Ah, ya. Ya me llevo mensajito. Listo. Siguiente, número 3. Número 3. Vamos a ver aquí. Jordani. Ok, mis, ya mis, ya mis, lo que vamos a hacer, vamos a simplificar las X y Y porque son signos diferentes. A ver, obsérvalo bien. Tienen que ser igualititos. ¿Quiénes son igualitos? Primero observa quiénes son igualitos. ¿Quiénes son igualitos? Ah, mis, igualitos son, ah, el 3X y el otro 3X. Claro. Aquí no tiene signo, pero ¿qué se asume que es? El signo más. El signo más. Aquí asumimos que es el signo más. Y ahora sí me puedes decir quiénes son igualitos con signo diferente. Ya me inserí. ¡Gracias!